Acabamos de entrar al Alaska Airmen Show de forma VIP este año. Tenemos la posibilidad de estacionar adentro. Son poquitos los autobuses, hay varios acá adentro, pero nos dieron la chance de venir y aterrizar. Estacionar cerquita de donde vamos a estar, así que maravilloso esto. Y bueno, ahora les vamos a mostrar lo que hay adentro, porque para nosotros es como ir a una juguetería. ¡Gracias! 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 Acá estamos en el Airmen Show, ahora estamos caminando al lado de los aviones que traen a船onar. Acá está Angle Fatak. Podemos ir a saludarlo ahora. Ahora vamos a ver a los costados de esta calle un montón de caños. Por ejemplo, el que está ahí al lado, que es el RAN S15, que es una novedad. Estamos acá con Nicole y su familia abriendo la hélice que nos trajeron. Vamos a ver un detalle especial que le hicieran. Nos acabamos de encontrar a Bob, el fenómeno estaba con nuestra gorra de Patagonia Bush Pilot acá en el medio de todos los Bush Pilot de Alaska. Abrimos nuestra hélice Nicole de Cato. Nos trajo la hélice, una fenómena, está buenísima. Nos pintó Patagonia Bush Pilot en la hélice. Así que nada, yo estoy re feliz. La verdad que esto supera cualquier expectativa de estar acá. Este es un PA-12 que vimos en el video de cómo lo llamaban. Tiene las alas alargadas, tiene flaps más largos, tiene flats, cola de PA-18. Tiene puertas de los dos lados. Nosotros le vamos a hacer puertas de uno solo. Está increíble este lugar, la onda que hay. La gente super agradable, la verdad que nos están tratando de una manera espectacular. Bueno, acá hay una especie de venta del usado que está increíble. Por ejemplo, mirá, estos subcuernitos son los que controlan la incidencia del estabilizador de cola del PA-18. 15 dólares. Esto nuevo vale más de 400. Ya había un montón, ya nos llevamos dos. Hay un montón de cosas acá usadas que creo que valen toda la pena. Creo que vos, de hecho, te tendrías que mirar alguna de esas radios que están ahí para probión, porque valen 20 dólares. Qué bien. Yo preguntaría a la chica que está allá si funcionan, si están testeadas y me compraría cualquiera de estas radios baratas para todavía aunque no tienen radio. Mirá Transponder también. Todas las radios, 20 dólares. Se vuelven locos y les gusta rascar estas cosas. Acá está lleno. El sueño del pibe que tiene un taller en Argentina. Viene acá por 2 pesos con 50. Comprás de todo. Y de hecho, mirá, allá atrás hay una mesa que dice free, gratis. Todo lo que hay ahí te lo podés agarrar y te lo llevas gratis a tu casa. Mirá, a ver qué te podés llevar gratis. Te podés llevar gratis unos magnetos medio raros, un hub de hélice de paso variable. Sabes que están muy buenos. En la punta dije, mirá, un transporte gratis, si querés te podés llevar gratis. Ahí. Mirá, un board. Ahí está, le haces un Facebook. ¡Mmm! 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 Bueno, esto es un single engine motor. Está configurado para 11 personas. Y acá se ve la cabida. ¿Estás en español? ¿Estás en español? Mi nombre es Keke. ¿Y tu nombre? Marshall. Marshall. ¿Dónde estás viviendo? ¿Estás en Alaska? Me gusta Alaska. No me gusta Alaska. ¿Te gusta Alaska? No. ¿Por qué no te gusta Alaska? Porque es snowy. ¿Te gusta snow? Sí. No, snowy es divertido. Deberías snowboardar. Estás moviendo las ailerones. ¿Sabes qué son las ailerones? Están los tips de las aguas. Sí. ¡Ah! Muy bien. Radar solo de este lado. Así que esto no creo... Sí. Se puede pasar para allá. Pero no hay frenos. Ni control de radars. La turbina. El paso. El combustible. Tenemos velocidad. 80 nudos con flap. Hasta 120 nudos. Es lento che. 120 nudos. Velocidad de no exceder. 125 nudos. Interesante avión. Grande. Alto. Muy buena visibilidad. La puertita es mini. Yo no sé cómo hace un grandote para salir de acá. Yo creo que saldría golpeándome con el tamaño que yo tengo. Son re livianas las superficies. Ah, me encanta. Me encanta este avión. Muy bueno. Muy bueno. El avión más icónico de Alaska es el PA18. Es la motocross que todo el mundo quiere tener. Todas las personas que están acá y son pilotos que quieren tener un PA18. Es una locura eso. Y después tenemos como allá, ¿sí? Eso es un Beaver. Un avión que es muy reconocido por las prestaciones STOL que tiene. Es un avión que puede llevar seis pasajeros. Normalmente se ve en configuraciones de flotadores. Es poco común ver como este con ruedas. Vamos a verlo un poco porque tiene un motor radial. Mucha potencia. También es un avión bastante icónico de Alaska y de Canadá. Este es un avión muy caro, difícil de conseguir. Y que todo el que lo vuela dice que es espectacular la performance que tienen. Lo comparan con un PA18 pero grandote para llevar más personas. Me encantaría volar esto. Tenemos la invitación para hacerlo en el Lodge de Dan. Que no sé si vamos a llegar esta vuelta pero vamos a intentar hacerlo. Tiene un montón de upgrades. Tiene unas patas de titanio que se ven ahí. Tiene la conexión para el Speed Show. Tiene una pintura zarpada, una Bushwick 31. Está muy lindo, está todo naked adentro. Cosa de que sea súper liviano. No tiene tapizado. Eso es lo que hace es sacarle muchos kilos de encima. Pero mira, eso es lo más lindo. Mirá lo que es esa montaña. Es locura. Aquí está mi ojos. Nos vamos a subir a un avión militar. Que reemplazó en su momento al C-130. Un HC-130J. El Combat King. Miren lo que es esto. El tamaño. Es un cuatrimotor turbohélice. Cada motor tiene 6 palas. Gigante. Mirá lo que es esto. Mirá la cuerda de la pala. Es una bestialidad. La gente está haciendo cola para subir a la cabina. Yo ya subí hace 2 años. La cabina está buena. Es gigante. Este año no vamos a subir porque hay mucha gente ahí. Vamos a ver que hay acá. Que esto no tengo ni idea de lo que es. Hay unas rampas y hay un Jeep Willys atrás. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! Estamos en el último que se ve en el C-130. ¡Gracias! 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 Bueno miren acá estamos en el medio de dos Maule. Un M5 y un M7. Estos aviones tienen mucha potencia. Son de tela también. Ala un poco más corta. Pero yo no lo volé nunca. Me dicen que es una locura para el Busch Flying. Están en cualquier lado. Ambos con 35 pulgadas. Este está bastante castigado el que está a la derecha. Se ve que está bastante más volado que este. Algo muy particular de acá de Alaska que uno puede entrar en los aeropuertos y caminar entre los aviones. Algo que en Argentina es bastante... No se puede entrar a la plataforma si vos no tenés una credencial hecha en la PCA y demás. Acá tenemos acceso libre hasta las calles de rodaje. Bueno ahí viene un tip para los que les gustan los aviones Busch. Esto es un Caño. Esto es un Cessna 170. ¿Si? Este avión originalmente viene con un motor continental O300 de 145 caballos. Lo cual lo hace conocido como un falso cuatriplaza. Como que es un avión que con 4 personas o pesado queda medio jugado. Pero hay una modificación que se le hace que le ponen un Lycoming O360 de 180 caballos. Y cuando eso pasa se van a dar cuenta porque aparecen estas molduras acá en el capó. Si el 170 que es este avión con esa cola redondita como está ahí atrás. De repente está liso acá y no tiene esta moldura significa que tiene un motor original. Que es un continental O300. Cuando aparecen estas molduras es porque le pusieron un Lycoming O360 de 180 caballos. Y otra forma de darse cuenta es mirando la corona de arranque acá. Los Lycoming tienen corona de arranque. Y el burro que está acá abajo hace girar que tiene un Skytech. Mirá igual que el que nos regaló Tinti para nuestro avión. El burro hace girar directamente la corona de arranque y el avión pierde. Los motores continental el burro de arranque lo tienen del lado de atrás. Queda entre el motor y el para llamas. Y tiene otro sistema de arranque. A mi me gustan más los Lycoming. Pero bueno esto es un caño. Así como está es muy parecido a lo que tiene Steph. Y nada. A mi me encanta. Yo tendría ese avión seguramente. Ahora vamos a mostrar ahora un Just Super Stoll. Miren el largo de este amortiguador. Y el recorrido que tiene. Hay un señor que se llama Steve Henry en Estados Unidos. Que arma de estos aviones. Y les pone motores de 300 caballos de motos de nieve. Le saca 300 caballos y despega en esta distancia. Donde está la rueda está acá. Un metro y medio ponele. Tienen slats. Esto está acá. Son slats que a diferencia de los otros slats. Mirá y mostrá lo que se está moviendo ahí atrás. De hecho se llama Just Super Stoll. Perdón la interrupción. Pero valía la pena. A diferencia de los otros slats que salen y suben de esta manera. Estos slats entran o salen lateralmente. Así. En los otros aviones los slats se mueven hacia adelante o hacia atrás. Es un avión hiper, hiper stall. De hecho se llama Just Super Stoll. Acá tenemos otro Cessna 185. Este está con esquíes tanto en la cola como en el tren principal. Y en la particularidad de que estos esquíes se pueden usar con ruedas. Acá van a ver unos amortiguadores hidráulicos. Adentro de la cabina hay una palanca, una bomba. Que uno va bombeando, se llena de líquido hidráulico esto y el esquí se levanta. Entonces uno puede despegar y aterrizar con ruedas o si lo baja con esquíes. Entonces te da la posibilidad y la versatilidad de despegar. O de nieve, o de cemento, o de piedra, o de pasto, donde sea. Y aterrizar en la nieve y volver sin tener que andar pensando en que se van a rayar los esquíes. Que se van a romper. Recién estuvimos averiguando el precio de unos esquíes de esos para el PA18. En la fábrica esa misma Airglass están 7000 dólares. Sin la bomba. Y la bomba vale 2800 dólares más. Así que equipar a un avión así con este tipo de esquíes. Esta dinámica de poder salir de la nieve o del asfalto son más o menos 10.000 dólares de materiales. Después la instalación, que no sé cuánto saldrá. Pero no menos de 100 dólares la hora de mano de obra seguramente. Ahora les vamos a mostrar una diferencia interesante entre dos aviones que son muy fáciles de confundir. El 180 acá a mi derecha y el 185 a la izquierda. Primera diferencia clave, la motorización, la potencia. Este es un avión que puede estar con 225 o 235 caballos estándar. Y este es un avión que ya tiene 300 caballos estándar. Pero básicamente como eso no se puede ver, uno no se puede mirar adentro del motor. ¿Sí? Si no solamente por las tomas de aire. La forma fácil de darse cuenta está acá. En el tamaño de estaleta. ¿Sí? Estaleta en el 180 es una letra mucho más chiquitita. Y en el 185 es gigante. Lo cual lo hace un avión muchísimo más rabioso, como les decía antes, con el tema del viento cruzado. Hay mucha más superficie en todo este sector, ¿sí? Que lo que hace es cuando hay viento cruzado, el avión se quiere hacer veleta. El punto de pivote está en el centro de la rueda de adelante. Tenemos muchísimo más palanca, ¿sí? Mucha más superficie. La palanca es prácticamente la misma por el largo. Pero acá hay mucha más superficie donde el viento lo puede empujar. Esto lo hace uno de los aviones más... Más a tenerle respeto, por decirlo de alguna manera. Este de nuevo es una versión reforzada. Acá se notan todos los esfuerzos que tiene. Está para esquíes hidráulicos también o para floats. Esta es la toma para los flotadores. Esto es algo no muy común de ver. Este avión de fábrica no salió convencional. Este avión está convertido a convencional. Acá nos vamos a dar cuenta. El tren de aterrizaje antes salía acá. Está esta chapa. ¡Uy, mirá la corrosión que tiene esto! El tren de aterrizaje antes salía de acá y le hicieron una conversión a tailwheel. Se nota ahí atrás la placa de refuerzo para meter la rueda de cola. Un Cessna 172. No sé qué versión ahora podemos chusmear. Pero está convertido a tail driver. Me encanta en lo personal. Me gusta mucho. La cola es clarita de Cessna 172. Tiene una modificación en los escapes también. Los escapes así no son estándar. También tiene una modificación acá. Un bicho raro. Estos son de estos bichos que ves solo acá en Alaska. Buenísimo. Ahí terminamos de ver. Miren todos los aviones que de acá. Es una locura. Espero que hayan disfrutado de este paseo con nosotros acá por el aeropuerto de Palmer, Alaska. Vamos a ver las cosas que tenemos para llevarnos. Lo más lindo de todo es esta hélice de paso variable en tierra que nos hizo Cato Patagonia Bushpilot del color del avión. Bueno. Esta hélice tiene la puntera combada hacia adentro. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Para que la hélice que está bajando no pegue en el vórtice del aire que generó la pala opuesta. ¿Sí? Que dejó el aire ahí con el vórtice. Bueno. Esto genera que el vórtice quede retrasado. Entonces cuando la pala que está generando la fuerza para avanzar no se come ese aire sucio. Por lo tanto supuestamente dicen que empuje una actualidad más. Y que tiene otro tipo de sonido. Vamos a verlo cuando lleguemos. La ventaja de esto es que al ser una hélice de paso variable tenemos varias hélices en una. Podemos ajustarle el pitch. Tiene 82 pulgadas de largo. Esta es una nueva rueda de cola. Las hace Toni de TK1. La conocíamos a Toni de hace rato pero nunca en persona. Y bueno nos entregó esto. Ahora queda que nos mande el eje de la rueda y el amortiguador que va acá. Esto es bastante más cojudo que lo que tenemos actualmente. Y bueno parte más cojudo es bastante más pachero también. Vamos a dejar esto por acá. Nicole nos regaló esto. Se pasó. No pesa nada. Este es el nuevo cono del P18. Con el plato, los tornillos. Gracias Nicole. Y acá debería estar el hub. Espera si llega a leer. Acá es donde pasa la magia. Monster Aircraft es Toni. Cato. Está tan perfecto y tan al milímetro que si no lo agarras de acá del centro para sacarlo o hacer un poquito de fuerza cruzada no sale. Acá adentro tiene que haber unas chapitas y el tornillo. ¡Uy! ¡Qué genia! ¡Mirá! Están las mierdas. ¡Uy! ¡Qué maestro! Nos mandó tornillos nuevos para la helice. Muy bueno. Muy bueno. Todo esto nos lo regaló. No nos cobró un centavo. Acá nos invitaron a participar de la cena del Airmen Show. Así que venga, vamos a ir para Spruce a comer algo. Estaban presentes todos los representantes de las marcas más reconocidas de la aviación Busch. Mientras comíamos, nos fuimos encontrando con personas de interesantísimas trayectorias que nos hicieron sentir como si fuésemos amigos de toda la vida. La camaradería que la aviación Busch ofrece es una de las mejores que hemos experimentado. Unas buenas bebidas y mucha buena compañía hoy en día. ¡Mirá! 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 Decidimos irnos a descansar temprano. Ya que al día siguiente viajábamos a la casa de nuestro amigo Busch ofrece, donde nos esperaba una sorpresa que iba a ser un hito en nuestro viaje. ¡Mirá! Gracias por ver el video